Ya resuena melodiosa la angélica legión Con la nueva aventurosa por los valles la canción Lord, in excelsis Deo Lord, in excelsis Deo Es la alegre bienvenida del caudillo de Israel Que desciende atrás la vida y la paz al pueblo Lord, in excelsis Deo Lord, in excelsis Deo Lord, in excelsis Deo Es la alegre bienvenida del caudillo de Israel Que desciende atrás la vida y la paz al pueblo Lord, in excelsis Deo Lord, in excelsis Deo Aunque débil hoy se muestra En profunda humillación Él sostiene con su diestra Él sostiene con su diestra Pero soles la extensión Lord, in excelsis Deo 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 Lord, in excelsis Deo